de que ellos dos se habrían reconciliado. ¡Arriba toda! ¿Qué le conté? Yo estoy sola en este momento de Isarina Moine, MG por Marcelo Gallardo, y yo, sinceramente, somos muy amigos. Muy amigos. ¿Quién más? Nos vamos a Sergio Massa. Con este tape lo presentamos, por favor. ¿Lo tenés? Perdón, a Sergio Vermi. Tengo todos los Sergios en la cabeza. ¿Puede fallar? Para, la cara de Bernie es tremenda. ¿Por qué no se va a la mierda? Bernie, ¿le pasa algo en particular? Buenas noches. ¿Te pasa algo? Tengo miedo que termine muy mal esto. Un corte y una quebrada, y enseguida volvés. Listo, amigo. ¿Estás listo para encontrar el amor de tu vida? Siga el programa que lo tiene todo. Flechazo. A ese amor oculto. Muy pronto. Acá en el 9. Te esperamos. Flechazo. Amor oculto. Encontrar pareja puede ser una aventura sorprendente. ¡Sumante! ¡Sí! ¡Vamos, Beto! ¿Qué hace, Betito? ¡El Beto de la gente! ¡Señora, señor, niño, niñe! ¡Beto! ¡Beto! ¡Beto Cacela! ¡Beto Cacela! De Canal 9, para todo el territorio del globo de Rackio. ¡Señor Beto Cacela! Acá, el personazo de vivo en directo para todo el planeta. ¿Viste? Yo salí. ¡Ah, ahora sí, con ustedes! ¡Señora, señor! ¡Ya, ya me incentivo! ¡Beto Cacela! Pero cayó a tiempo, cayó a tiempo. ¿Qué estás poniendo, Beto? Lo van remendando como puedes, mi pobrecito. No es un gato, siete aguanta. No suelta los dólares, ¿eh? Como un subibaja. Pero ya tiene varias vendas, pobrecito. Varias vidas ya. Estaría, ¿viste? Y no lo queremos cambiar. Porque vos te pensás que al canal le va a faltar unos pesos para decir, trae otro gato del barrio chino. No, no, queremos este. Nosotros queremos este, que nos dio tantos... No lo abraces tanto que se aplasta. No, pero es que él quiere un poquito de despecho. Y a veces, mirá qué inteligente que es, ¿no? Porque solo le falta hablar. Lo asomo ahí, ¿viste? Lo asomo y sube el rating. ¡Qué bien! Por eso es de la suerte, no lo puedes cambiar. ¡Qué fácil! Como ridículo. Es ridículo. Si fuese si tan fácil, todos los programas de televisión tienen un gatito mugroso como este. No, pero no tiene que irse. Todos los programas de televisión. No tienen este, mirá la carita. Este es el post ya. Yo te digo que por el momento adquiere vida, mirá. Mirá. Mirá, mirá, mirá qué carita. Ahí subió, ahí subió. ¿Qué tiene, loco? Hay gente que dice que en la noche se cambia de lugar. Ahí tenés, Lodoro. Tenemos un productor que dice que el gato es convocante. Por ahí lo dejas acá y aparece en el estudio. Y de cuatro, ¡no se inunda más! No, ves que así. Es nuestro gatito de la suerte. Ahora se cayó, pero bueno, ya lo repuse. ¿Puede ser que tenemos un productor general que dice que el gato es convocante? Después de dirigir informes y hacer informes, que el gato es convocante. Sí. El gato es convocante. El gato es convocante. Le gustó yo. Ahí está, qué feo que es. Bueno, tenemos una de tele. ¿Cómo está, Campita? Bien, estoy mirándole el dólar. No se van a tocar. No se van a tocar. No se van a tocar. Saben cómo se... Se lo quieren robar. Está interesante. ¿Qué? Miren uno de galletitas trigo. Yo ya estuve comiendo, te digo la verdad. Arrancamos con todo. Tartelete, frutos del bosque, canastitas recenas de mermelada con el sabor de los más deliciosos frutos del bosque. Tan pero tan ricas que es imposible comer una sola. Probalas y comprobalo. También disponibles en su versión sabor frutiza, galletitas trigo, más de 30 y vamos a traer el Toy Story. Que ahora viste que es el uso de moda el Toy Story. Y hay que agrandar el... Que lo sacamos a pasear de vez en cuando el Toy Story. Está bien. ¿Sabés, no? Y da, con el sombrero, con el Toy Story, ¿sabés? No, 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 me dicen al Enano del Jardín que lo trajimos una vez y quedamos todos con COVID. No entendiste el chiste, bueno, si no lo entendí. Escuchame, aparentemente, este... A ver, habría confirmado la separación, porque hace rato que vienen jodiendo con Gallardo y Alina Moyni. Se va, dice lo más. Y esto perjudica el funcionamiento de River. ¿River por qué? ¿Por qué? Ahora le van a echar la culpa. Ahora, Aline Moyni porque pierden. Aline no, Aline. Aline, Aline, Aline. Aline, Aline, ¿cómo se llama? No está concentrado, si no tiene algún ejército, viste, el general no está concentrado, está con problemas personales, el ejército no va a funcionar igual. Bueno, que aprenda a hacer dos cosas a la vez. Y bueno, no quiere hacer más. ¿Vos decís que Gallardo tiene el corazón con agujeritos? No, está separado, pero... ¿De quién? De la... ¿De cuál? De las dos. De la mujer. De la mujer original. La bonita señorita que vemos ahí. Las dos son muy bonitas. Las dos son muy bonitas. Los tres son muy bonitas. Pero no va como de Paul a sacarse fotos ahora al vestidor de Camila para que la otra le haga un juicio por millones y millones de dólares. Dijo, estoy solo. Hay una amistad. Ah, bueno. Que se convirtió en... Hay una amistad por ahora. Ahora, entonces no hay foto porque no llegaron a noviazgos. No se convirtió en realidad. No hay foto porque no la consiguió. No, porque él no quiere blanquear. Vamos a decir la verdad. I'm alone, dijo Gallardo. Claro. Estoy solapa. Nosotros, en tanto no haya prueba, no nos consta que haya un romance. Había una prueba. ¿Cuál? El fondo. Para mí sí. Se sacaron una foto con el mismo fondo Gallardo y Alina. Mirá, yo en Twitter, en el Twitter de Bendita, hay que votar, yo ya voté. ¿Qué votaste? ¿Qué hay que votar? Que sí, que sí, lo hicieron. Que hay amor. Tuvieron sexo y no llegó a noviazgos, eso es. Bueno, vamos a ver la secuencia. Por lo pronto, creo que por primera vez, Gallardo confirma que se ha distanciado de su pared, de su cónyuge. ¿Distanciado es lo mismo que separado? Pero no reconoce nada con Alina y Alina tampoco. ¿Cómo? Pará, distanciado. ¿Es lo mismo que separado? No, no, separado. Ah. Como sigue ahora, ya veremos. Mirá. Hola, ¿qué tal? ¿Le hago una consulta? ¿La calle Santa Fe? No, sí. Tenés que tomar con el tío. Sí. El 168 te deja Santa Fe. ¡Eh, voy poca! Con poca tu vieja. El 168. Chicos, ese no era el tío. El 178. El 178. Es ¡sas sefaішan que se vengan. El 188. El 188. El 16%, se resque Das. El 168. El 218. El 169. El 217. El 218. El 218. El 218. Muy baile. ...de desplegando un andar errático por el torneo local, tras haber quedado afuera de la Libertadores, su prestigioso entrenador, Marcelo Gallardo, volvió a hacer noticia por cuestiones del corazón. Esta vez, el muñeco directamente intercambió mensajes con la chimentera panelista Luli Fernández sobre la amistosa relación que mantiene con Alina Moine. Una curiosa decisión que no parece sumar en lo más mínimo para un líder de grupo que se viene mostrando fastidioso a cada paso y no logra enderezar el tortuoso rumbo de su equipo. A los tiros, mire. Tene, Gallardo habló por primera vez del rumor de romance con Alina Moine. Tenemos una hermosa amistad. Y se convirtió en relación. Infobae. Alina Moine rompió el silencio sobre su relación con Marcelo Gallardo. ¿Vos le crees? Aquí te contamos un día de relación prácticamente a punto de blanquearse entre Marcelo Gallardo y Alina Moine. Leche. En el día de ayer, Marcelo Gallardo, cuando concluyó el programa, me llamó por teléfono. Yo le había escrito a la mañana. ¡Impacto! Y bueno, me dio las respuestas a todas las preguntas que venimos haciéndonos desde que comenzó el ciclo de flores. ¡Cómo me gustan estas cosas! Gerardín La Rosa, la madre de los hijos de Marcelo Gallardo, subió esta historia de festejo del cumpleaños de su criatura, hijo de ambos. Queda entendida la conciliación. ¿Está chequeado? Lo primero que hizo Luri, en todo caso, es consultar a Alina Moine. Escuchá esto que es insólito. Este fin de semana circuló un video de Marcelo Gallardo con la mamá de sus hijos festejando el cumple de uno de los chicos. Si tengo mucha novia. A una productora de mi programa le llegó la info de que ellos dos se habrían reconciliado. ¡Arriba a todas! ¿Qué le contesta? Yo estoy sola en este momento de Isarina Moine, MG por Marcelo Gallardo, y yo, sinceramente, somos muy amigos. Muy amigos. Pasaron de nada a muy amigos. Diez encuentros sexuales. Es mucho, ¿no? De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él, si es que se reconcilió o no con la ex. Llámalo a Marce. ¡Sí! La veo, la noto correcta, digamos. Tampoco está diciendo nunca estuve con Gallardo. ¡Qué poder! ¡Qué poder de observación que tiene el tipo! Y además... Lo llamás a Gallardo. Yo le mando un WhatsApp. Jorge, mira que no anda. ¿Cómo es que hay que aprecharle? Y nos contestó. Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos. Es una excelente mamá, en referencia, obviamente, a Geraldine La Rosa, con quien recién lo veíamos en el video. ¡Ay, qué bueno, eh! Pero no existe reconciliación alguna. ¡No! Dice luego, no me gusta hablar de mi vida personal. Te dijo, pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. ¡Sí! Muy bueno, Geraldine. Estoy solo. ¿Castín? Con Alina tenemos una hermosa amistad. Sí, no. Pacino Gallardo y yo, sinceramente, somos muy amigos. Con Alina tenemos una hermosa amistad. ¿Qué hijo de pobre? Yo no puedo creer. Ni se te ocurra. Pero ni se te ocurra. Ya, dejame de joder. Hay algo que es insolayable y tiene que ver con su estado de ánimo que se nota. ¿Qué es este tipo? Está en un momento en donde todo le molesta a Marcelo, que está fácilmente irritable. ¡Sí! A Gallardo nunca se lo había visto. Pelearse con los árbitros en la cancha. ¡Ay, no voy! Estar nervioso. ¡La puta madre! Los referentes del plantel de River en algún momento le plantearon bajar la intensidad, la exigencia. O pensás, o... Escuchá, ven acá. ¿Puedes pensar? ¿Qué? Si yo no quiero que vayas a jugar encima de Fede. Buscate el espacio. Saliste de donde está la gente. Saliste del tráfico. Tenemos un hombre más. Se enojó, loco. Pará. Y todo esto antes no había ocurrido. ¡Ey! ¡Traní del trote, porque si no te saco! Te lo veo más nervioso que nunca, Geraldine. Pero fijate el tipo, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Emocionalmente no se lo ve bien a Gallardo. Eso no te lo puse a venir. Pero bueno, ya pasó. De esta manera, como quien no quiere la cosa, con su insospechada aclaración, el muñeco Gallardo aterriza sin atenuantes en el fango chimentero de nuestra caja boba para quedar haciendo chapa chapa, mientras los muchachos del billo se entrenan de cara al clásico del domingo contra Independiente. Una situación de peligroso poqueteo con el juego mediático que, de profundizarse, le abre la puerta a un panorama de pronóstico reservado. ¿Vio, Doña? ¡Claro que se lo pone a visto! ¡Un, dos, tres, dos! Si hay algo latente, porque puede ser, digamos, él venía en una etapa de deterioro de su matrimonio, conoce a la bella Alina y queda algo. Entonces él dice, mirá, dejá que cierre una cosa para abrir otra puerta. Alina va a tener que esperar un tiempo sin más Gallardo es inteligente porque no puede el mes que viene o la semana que viene mostrarse en Punta del Este con el nuevo amor. Pero eso es verdad. Porque ya sabemos la desgracia que trae. Pero suponés que entonces siguen, que siguen a escondidas hasta que pueda blanquear. Pero hace más de un año que habla de Gallardo y Alina. Están hablando, como decían nuestras charlas. No hay nada que incomode más que desmentir una verdad. Vamos a decir. Pero no se los noto incómodos. ¿Cómo es? Sabe que está mintiendo. Sabe que está fantaseando. Es una relación. ¿Por qué? Corre por tu cuenta, mi amor. No, no, no. Vos acabas de decir lo mismo y que va a tener que esperar ella. ¿Por qué? No llegamos a diciembre que estos dos blanquean. No, no, no. Para mí ya terminó. Que quede esto, Toto, mi querido amigo editor, que lo guarde para ponerlo en próximos informes. Para mí es peor, él va a blanquear con otra. No, mirá lo que te digo. Como dicen los ingleses, no hay mejor confirmación que una buena desmentida. No, no está... Alina se ha portado bien. Porque si es lo que dicen algunos, que ha habido un escarceo, encuentros, una relación así medio clandestina, no mandó a los periodistas, ni a los periodistas, que sepamos... Bueno, tiene su dignidad. Tiene su dignidad. Pero además cuando salís con alguien casado hay un código social. No vas y lo contás y después mostrás los mensajes y decís yo estuve con él. ¿Cómo no? Si vos querés apurar las cosas y querés pudrirlas, vas a ir a comer. Vamos, mirá, las parejas clandestinas, el casado o la casada, que va a comer con alguien que no corresponde, hay cuatro o cinco restaurantes de la zona de Belgrano, Cañita, Palermo y el centro, que te ubican atrás, adentro. Hay partes guardadas. Rampolín. ¿Y vos cómo sabés eso? Porque me contaron. Es periodista. Él es periodista. ¿Qué pasa? Es periodista. El que quiere que se pudra todo, le dice al fotógrafo de tal, Andate, once de la noche que vamos a estar entrando. Bueno, Alina es una buena persona, no quiere que se rompa todo. No puede cuidar la relación. Guarda porque conozco muchos casos de cosas así que se pudren porque hay una persona que está esperando que se blanquee y te espero, te espero, te espero, te espero. Sí. Y en un momento dices, basta, no aguanto más. Claro, se pudre. Blanqueás o armo quilombo y se armo quilombo. Bueno, acá blanquearon amistad. Claro, una amistad. Después vemos si se convierte en relación. ¿Qué prolijo? ¿Querés viajar fuera del programa? Porque es un amigo del programa. Algunos medios han publicado que Gustavo Santaolalla estaba tocando la guitarra por estos días con el presidente Fernández. Ajá. En la casa de gobierno, ¿no? Claro. Y entonces a él no le da lo mismo. Viviendo ahí. No le da lo mismo. Entonces quiso aclararlo y por lo menos me parece que se va a publicar en estas horas, nos mandó a nosotros también. Una carta. Que después de transitar por Europa, vuelve a Los Ángeles, donde reside hace 45 años, con recuerdos imborrables, trabajando con increíbles músicos, Rotterdam, Berlín, Barcelona. Bueno, un final apoteótico en Londres. Y se encuentra con esta noticia que anda circulando y que él le da importancia porque es mentira. Claro. Porque si estuviera ahí no tendría nada que negar. Cuando ayer me enteré que al final una nota de contenido muy bueno y jugoso se mencionaba gratuitamente, sin yo realmente poder atender en alusión a qué, que nuestro presidente iba a tener más tiempo para quedarse hasta altas horas de la madrugada haciendo música conmigo, dado que yo estaba alojado en la residencia pre-decidencia. Claro, ese es el tema. Me quedé sorprendido. Claro. Es imposible estar en dos lugares al mismo tiempo y eso que estudio algo de cuántica, la dice tomándoselo con un poco de humor y dice, la foto que publicaron es de hace dos años, tres años, es verdad que es uno de mis amigos como lo son Gieco, Estela de Carlotto, bueno, nos nombra alguno de nosotros. Sí, está bueno que nos nombra Erick Clapton, Beto Cacela. No, bueno, no importa, me da vergüenza. Gente importante. Y mucha gente cercana a mi corazón. Básicamente es extenso, pero lo aclara porque le interesa aclarar que en este momento no está tocando la guitarrita ni en Olivo, ni en la Casa del Gobierno, nada. Así que cumplimos porque además es amigo de este programa, amigo nuestro, nos ve todas las veces que puede ver. Bueno, lo respetamos. No, lo respetamos. Dice y firma desde mi casa en Los Ángeles, California. Ahí está. Un tipo que nos hace quedar de maravilla todo el día de la vida en todo el mundo y que lo respetamos y que lo queremos. Así que cumplimos. Bueno. Estaba muy brava la cosa, se pudrió en lo de Canosa. No. Con Bernie no se terminan de poner de acuerdo y el tono se fue levantando. Vamos a verlo, por favor. Chicos, ese no era el tape. Era otro. Oh my God Número uno Marta cuando pueda te vacuno Estamos en el peor de los mundos Se sabe que entre la hiperquinética Viviana Canosa y el severísimo Sergio Berni gira siempre una vibra especial que puede pasar sin miramientos del beboteo mutuo a la más acalorada de las discusiones recientemente el funcionario estuvo de invitado en lo de la periodista y la tensión hormonal volvió a instalarse entre ellos entre una incandescente vivu lanzada a denunciar toda hipocresía y un imperturbable Sergio dispuesto a defender sus verdades volvieron a armar ese paso de comedia que tanto nos gusta Miren el video porque no lo van a poder creer Nos vamos a Sergio Massa, con este tape lo presentamos por favor ¿Lo tenés? Perdón, a Sergio Berni, tengo todos los Sergios en la cabeza No pude fallar Para, la cara de Berni es tremenda ¿Por qué no se va a la mierda? Berni, ¿le pasa algo en particular? Buenas noches Buenas noches, ¿le pasa algo? No, no Vení y decime más cosas, llename la... ¿No hay problema, Marcos? Como súper serio cara de... No está escuchando atentamente Bueno, lo mismo, lo que usted diga Lo que usted diga, ya está, tiene razón Siempre tiene razón Me gustaría que lo escuche al fiscal Luciani Porque fue impresionante lo que dijo Y me gustaría... No, no, pero a ver Por más que lo ponga Lo importante no es lo que diga el fiscal Apá ¿Por qué, Berni? ¿Por qué sigue usted defendiendo lo indefendible? Yo no quiero hacer Se alejó del kirchnerismo Siente que son todos unos traidores Y sigue de alguna manera Poniendo en duda la palabra del fiscal No, no Yo no pongo en duda la palabra Defendiendo a Cristina, ¿no? Al kirchnerismo Usted me está entendiendo mal Dígame Termine bien su fiesta No, 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 no Es mi historia Yo no soy parte del gobierno nacional Bueno Segundo Bueno No se ponga susceptible Es parte del gobierno No soy susceptibilidad Bueno, y usted está ocupado Atendiendo llamadas Te puse celosa Hay que educar para el amor, hijo de puta Pero no es culpa nuestra Es culpa de ustedes ¿Y quién dice que es culpa de nosotros? No, pero quiero decir ustedes No, porque, a ver, Berni No es personal Pero digo, ustedes La que está susceptible es usted No, ¿cómo? La que está susceptible es usted Estoy en chalas, pelo Discúlpenme No me está diciendo la verdad Está nervioso, yo lo conozco ¿Querés más? ¿Por qué defiende lo indefendible? Me dice, no La provincia No, somos de la provincia Es su gobierno Es el frente de todos Siento que justifica Que justifica como si fuera Patricia Bullrich Pero ustedes es eso Te va a volver loco Y en el momento en que la tensión Entre los dos fervorosos protagonistas Ingresaba en una furibunda escalada Surgió un tercero en discordia Que no hizo más que insuflar A los ánimos caldeados Inesperadamente Bernie tiró el nombre de Alejandro Fantino Que se clavó como una daga En el corazón de Bimu Después de esta jugada Ni Leónidas con sus 300 soldados espartanos Podía evitar ya la guerra total Señor operador Cuando usted disponga Volvemos al ley Entre votar a Bernie A Giuliani Barritondo Y luego tercerísimo Tenemos a Giuliani Me parece bárbaro Yo al terminar su programa Mirar a... No me ofende ¿A quién va a mirar? Mirta Legrano está en la tele Aquí a Georgina Barbarosa Mire, Bernie no me den la chicanea ¿Me estás cargando, Marco? ¿Querés más? Te mando un beso, Fantino Ya, dejame de joder ¿Está contento el bonaerense? ¿Quién le dijo? A ver... Se lo digo yo que hablo con... A ver, a ver... Jacobi... Jacobi... ¿Perdón? ¿Pero quién lo busca? ¿Y a Jacobi y a Fantino? Estoy acá yo, escúcheme Acá está pasando algo más Y quiero saber qué es No me va a decir Que el café con leche Se hace con café con leche ¿Qué dice? ¿Qué habla? No, escúcheme ¿De verdad? Pare, en serio No, no se ve el cachero conmigo No se ve el cachero conmigo Epa, cómo estamos, ¿eh? ¿A qué vine yo? Usted sabe que la empiezo A mirar a los ojos Me... Es como... Un viaje de vida Empiezo... No, está sensible ¡Sos terrible, ¿eh? El que trajo al borracho Que se lo lleve ¿Cómo estamos, no? Gracias, Bernie La pasó muy bien, ¿verdad? Sí, como siempre Pero la pasa mejor en lo de Fantino Me gusta el programa más de Fantino No, no, no Ahí me gusta más, Juliani Tomá Mamadera Lo escuché ¿Qué escucho? Mamadera Jajajaja A ver, bueno, no me encantó, ¿eh? Nunca me lo había dicho eso ¡Ah! ¡Qué estrés! Si te sientes aburrida Y hasta un poco de deprimida Si te sientes que le rastreo Cuando decidiste marcharte Mirá, mirá, mirá Hay onda acá ¿Onda? No sé Por mucho menos a Yoma lo echó del estudio Sí Este le digo ¡Ah! ¿A qué me venís? No, a mí pregúntame lo que corresponde Me gusta muy susceptible Es verdad La trata de usted Pero para mí que fuera de la área Se tratan de vos Sí Acá Yo lo puedo decir Porque yo no voy a dar nombre Cuatro Perdón Dos de las cuatro personas Que conforman el panel Le entran a verme ¡Qué vergüenza, Edith! No voy a dar nombre ¡Qué mal, Mariano! No voy a dar nombre Lo cual no está mal Es un hombre inteligente Creo que es médico Tiene formación Sí, es médico Anda en helicóptero Viene con el helicóptero Anda en helicóptero Maneja armas de fuego Cuando baja con la pechera Y con el helicóptero Da un poquito de sex appeal Parece que maneja armas largas Cuando Ani muerde la lapicera Le agarra Está como cachota No, bueno Yo me lo hice Acá Para esta zona También Va vaselina Estábamos analizando Si era un ser Comestible Por decirlo de alguna manera Apetecible Porque en realidad Lo que se veía En la situación Era que tuvieron un romance Y ahora lo invita Y se tratan de usted Y coquetean Y hacen todo Hubo algo Hubo decisión En su momento salió A desmentir el romance No le creía nada Porque la sensación ahí Era de un coqueteo No era de un reportaje Se vieron desnudos Sí, sí, sí Ellos dos claramente Se vieron desnudos Cuando ella trabajaba Acá en este canal Los camarógrafos Fueron testigos Hablen Hablen Sí, sí Esos camarógrafos Que son los mismos Pero los comprometidos Ahora los cámaras Son alcahuetes Los cámaras Son los más alcahuetes Lo mejor detrás de cámara Dice Beto siempre Lo mejor detrás de cámara Los más alcahuetes De todos los canales No solamente de este Sino de todos los canales Voy a meter a todos los canales ¡Voy a ser tu madre! ¡No soy yo! Son los camarógrafos Los sonidistas también Sí, y los sonidistas también Y a mí Me dijeron Que una vez Cuando vino acá Le dijo Te espero Le dijo Te espero Pero te espero Te espero Ella podía rimar Hasta algún lado Claro Y veían a la camioneta De Bernie Esperándola de acá No puedes decir Cualquier barbaridad No Estás diciendo barbaridad Y ellos hacen así Comprometés a los trabajadores Hacen que no ellos Ahora hay buena sintonía intelectual Pero de ahí ya se vieron desnudos Se vieron desnudos Se vieron desnudos ¿Por qué sexualizando? Está a la vista Esa es la vista Si te dura poco Te deja el pelo reseco O sin brillo ¿Por qué no probás Con farmacolo? Aparecido por un viaje a Europa A ver A ver ¿Quién es? A ver Decir ¿Qué es? No te lo voy a permitir Malena Ginsburg Malena Ginsburg No estaba mal ¿Sos? No No es Malena Mirala bien Veinte años menos Y la voy a buscar Hoy me agarro engañotado ¿Piti la numeró? ¿Lo va? Pisa ¿Piti? No No es Piti Tengo el culo lleno de preguntas ¿Es de alguna historieta? Parece, ¿no? Falda ¿Qué? ¿Quién es, Delfi? Bataki ¿Te dice? Bataki ¿Sos Bataki? Silvina Bataki Sí Mirá, Silvina Es verdad ¡Es tal cual! Barrida Claro Acá decía Bataki, Bataki ¿Quién era? Claro No llegamos a prendernos la cara No la recuerdan Saludos para Martín Mel Es Rodolico Que nos ve todos los días Desde Madrid ¿Cómo progresaste? Olé No, mentira Yo sabía que era Un gran abrazo ¿Sabés cómo podés cuidar mejor a tu mascota? No te lo voy a mostrar A ver Sabrositos Sabrositos porque te aseguras que recibe todas las proteínas y vitaminas que necesita para estar más saludable Sabrositos porque tu mascota sabe Ellos atraviesan cualquier obstáculo para encontrar el alimento que los mantiene sanos y fuertes Sabrositos Tu mascota sabe Resulta que lo invitan a Tinelli De punta del este Sí Como una especie de visitante ilustre Este Y había gente que no estaba de acuerdo ¿Qué quiere Tinelli acá? En Uruguay Pero no lo quieren tampoco ¿Por qué? Tampoco no lo quieren en Uruguay ¿Por qué? No sé si no lo quieren en Uruguay Hay alguna parte del periodismo uruguayo que dice ¿Y qué hizo Tinelli para recibir esta distinción? Bueno, viene, invierte Invierte Hay gente que invirtió más que Tinelli Pero tiene casa Así casi le roban Pero también se vieron a Susana Jiménez, la llave de no sé qué Bueno, consideran a Susana más que Tinelli para mí es injusto, ¿no? Pero no sé si no se arrepintió de ir Vamos a ver ¡Impacto! Res Che, qué pedazo de cabeza ¿Hace 10 años que está acá? ¿En qué estación se piensa bajar? Ya no vamos a dar cuenta Está con aquellos del otro vagón ¡Juan Carlos Andrés! Parece que Marcelo Hugo es casi un dios entre los hermanos uruguayos A tal punto que le dieron un premio al más mejor de los mejores en Punta del Este Un hecho anecdótico que se convirtió rápidamente en escándalo Por obra y gracia de una desubicada actitud del famoso cabezón en plena ceremonia En fin De más está decir que a la prensa charrua Tampoco le cayó en gracia el culto sagrado que se le brinda el conductor argento por esos lares Se lo tendría que haber llevado a Cristian Castro para descomprimir un poco Che A los tiros Mire Hablamos con Marcelo para saber por qué se va a Uruguay ¿Sabés cuál es mi nombre vos? No, vos Yo sí sé cuál es mi nombre vos Y acá dice carta de invitación al señor Marcelo Tinelli Mi nombre es vos James, vos El municipio de Punta del Este está celebrando los 115 años de la ciudad Hablando de Chetos No solamente fue un visionario De eso nadie se puede llamar a sorpresa Pero fijate el tipo cómo la ve Sino que además con ese escotillismo y esa mirada tan suficaz Ha elegido este lugar, ha elegido nuestro país Para tentación y para vivir con lo más sagrado que tenemos todos que es nuestra familia ¿Vos le creés? Le pedimos un fuerte aplauso para recibir en el escenario a Marcelo Tinelli Como roban, por favor Muchas gracias por el inmenso amor que nos han dado En todos estos años A mí y a mi familia ¡Qué rico está este mate! Escuchen, escuchen Tinelli fue homenajeado por su aporte a Punta del Este David Yuya, el fazuli Estamos metecando los 115 años de Punta del Este y homenajeamos la semana ¡Epa, epa, epa! Le dieron el premio por las impresiones que ha hecho ¡Pobre pichi! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Yo tengo mucha gente que vistió mucho más que Tindole Mauricio Macri, ¿qué tal? Después de casi 35 años de venir a Punta del Este ¡Ay, sí! ¡Contebaco, contebaco, contebaco! Recibió un premio de estas características Dale, ponelo En manos de... Dale, ponelo De la señora vicepresidenta El alcalde de Punta del Este El intendente malgrado ¿Quiénes son? Él ya había avisado que no iba a dar notas Y finalmente fue lo que ocurrió De muy mala gana No quiso dar notas con los medios ¡Aguantá! ¿Quién tengo vista? ¿Guachinzane? Eso ya es otro preso, ¿viste? Más con reconocimiento Ahí le tendrían que dar algún municipio O el puente de la barra Al que va o al que viene Y ahí te dan Si no, pon mala onda Más que pegarle hay que atender ¿Y por qué? ¿Expresó por qué? No, él ya había advertido que no iba a hablar Pero en el momento ¡Ahhh! Y como marcábamos al comienzo El papelón se convirtió en mayúsculo Cuando Tinelli hizo la gran marce Y le bajó el pulgar a un artista local Ni Packer se atrevió a tanto ¡Impacto! Se bajó Tinelli del escenario Y después vino el show ¡Ah, mirá vos! A cargo de Quiente Una artista muy querida por todos Muy talentosa Le di, termina Hormiga Y Francia Andréu se hizo la canchera Y tiró un chiste Complicado A tu novia le dicen Masita robada ¿Querés saber por qué Le dicen masita robada? Porque se la come en la escondida Oye, tan putudo, viejo El escenario le dijo a Tinelli ¡Ah, Tinelli! Vos que sí, claro Tenés casa acá Y siempre te agarran Y te multan por estar paseándote Con el cuatriciclo entre las gunas ¿Cómo? Y siempre te agarran Y te multan por estar paseándote Con el cuatriciclo entre las gunas ¡Uy! Y se lo redijo A Tinelli obviamente el triste No le causó nada de gracia Bueno, para, para Hay que falta de comprensión Que te lee Tinelli con lo zorro que es Y con lo inteligente que es Para hacer maldades Que le dijo Bueno, a esta mina Le estropeo La arruino al show ¿Por qué esa maldad? Se paró Haciéndose sacar fotos con la gente ¿Qué hijo de po? Yo no puedo creer Tenemos un pedacito Para compartir Para que vean Que no los estoy mintiendo Un poco complicada la vida de pirata Por momentos tienes enemigos Que te vienen a matar Y por otros momentos Tienes serpentes gigantes Y también monstruos Hambrientos Monstruos que hacen Monstruos que vienen por la noche Y te despisejan Y luego te arrastran Hasta el mal profundo Y negro Y arranca tus ojos Y beben tu sangre ¿Te importa si tomo la tacita Este conviene? Chicos Ese no era el que Era otro Dale, ponelo Vamos a repetirla Tinelli con lo zorro que es Para hacer maldades Que le dijo Bueno, a esta mina Le estropeo La arruinó al show Se paró Hiciendo su sacar Fotos con la gente Lo dijo Tinelli se estaba yendo Y la cruzó a Francis Y Tinelli Ah, divina No sé qué Abrazo Ahora Tinelli es falluta Y Francis no es falluta Que la había dicho De todo arriba del escenario Y después lo fue a pasar No entiende nada Traduzco para que no entendió A ver, porque no entendemos El humor uruguayo Tinelli es tan da pera Lo ve a Tinelli Ah, Tinelli Ahí está El que viene acá Pasé con tu cuatriciclo Por la arena Que no se puede Y te hace multa Ja, 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 ja Nada, lo empiezan a cargar Como Corona Cuando agarraba uno En la tercera fila Cuál es el aplauso El pelado ¿Qué hace Tinelli? Que es claramente Ah, sí Voy a empezar a sacar fotos Yo me paro Y distrae a la gente Y distrae a la gente Y la otra le pasaba faltura Desde arriba del escenario El humor y todo eso Lo hicieron los argentinos Pero ella le gritaba Todo vuelve a él ahí Sí Él estaba ahí Y ella con el micrófono Decía todo vuelve Y después le decían Falluta porque finalmente Los fa saludar En el programa de Tinelli Ese no lo quieren mucho Tinelli Ahí está, mirá Bueno Ese no es No me gustó No me gustó lo que hizo No te gustó Que campita No, porque es muy frecuente Sobre todo afuera En Estados Unidos Esto de que los comediantes Le hacen unas jodas A los que están ahí presentes A los famosos Como pasó con Chris Rock Y Will Smith En los Oscars Y siempre se la vanca ¿Qué tiene que ver eso? No se parece la escena ¿Cómo? Acá no te lo hacen Si vos traes A, no sé A Don Pepe Mujica O al uruguayo O a Jaime Ross Y le vas a homenajear Y le vas a dar un premio Una mención Y haces algo en un teatrito Con cena Y con un humorista No te dejan hacer un chiste malo Se va a dar por sobreentendido Que no lo jodas a Jaime Ross O por lo menos No le tires nada a Fulero Que lo moleste Pero es un conductor de la tele Y que toda la vida Hizo humor Tinelli La tiene que bancar Toda la vida Hizo humor Y humor cargando a los otros Entonces si alguien te dice Dos, tres chistes Están afuera los de San Lorenzo Esperándote Para mí Y no estuvo bien Tinelli Hacer eso Con la comedia Estamos coincidiendo No puedo creer Pero coincido Vos te pones corporativo Porque vos sos stand-upero Y no te gustaría que te hagan eso Pero Dicho esto Me parece Evitar el palo Claro El palito Pero me parece que Carece de sentido del humor Tinelli Si no se van a caer Pero lo que acabo de decir yo ¿Me entendés? Tampoco es que se levantó para que Jalzo se fue Hice una utiliza Hice una utiliza A los famosos Para salir en las revistas A algunos A las celebrities Le dan la llave Y le dan la llave a cualquiera En el fondo Cualquiera no le dan No, al que tiene casa mínimo Tienes que tener una casa Y se la han dado a cada garca La verdad Yo quiero decir Se la dan a uno que tiene casa Que pone unos dineros No, no se la dan al médico que salva vidas Y no se la dan Yo quiero agregar algo Estamos en un cambio de época Del cual Tinelli quizás todavía no se ayornó Que no hay intocables más en la tierra O sea, él es estrella Andá a decírselos a los uruguayos No, no, está bien No, Tinelli tiene que aceptar Que hoy no hay intocables Hoy si te gastan Te la tenés que bancar Aparte, ¿qué le dijo? Le dijo que te hacen la multa con el cuatriciclo Dale, reí tu cojo No quisimos poner toda la barbaridad ¿Qué dijo Campa? Pero tal vez lo hizo sin querer Se paró para ser bueno con la gente Y bueno, justo fue Decí que había Fue irrespetuoso sin querer Un millón y medio de uruguayos quedan en Uruguay Porque la otra mitad Está en la Argentina comprando campeones Es verdad Es verdad Sí, es verdad A ustedes turistas uruguayos Les vamos a dar la llave ¿Vinieron todo acá a comprar barato? Cosa que está muy bien Está muy bien Que traigan dólares Haríamos lo mismo nosotros Vamos, en cualquier momento andamos por ahí Invita el noque Nosotros vamos No tenemos ningún problema con Uruguay No se falta la llave Volvió un clásico Volvió Jorgito Sí Y festeja el mes de la dulzura con todo Buscaros en Facebook, en Instagram Te tiento si te muestro este dorado Enterate de todas las novedades, Marían Claro, y todo es exquisito Beto, los clásicos alfajores, conitos, bizcochitos y galletitas Los maxi alfajores, jorgilín Y las bandejitas para compartir Claro, con Jorgito siempre es una feliz dulzura Es Jorgito El más rico Es Jorgito Qué buena tu amor Qué rico soné Bien por un gran artista, Sergio Gonal Que me dicen que acaba de tuitar Diciendo que la chica, Andreu Es una gran cantante No se dedica al humor Le mandamos un saludo Se pudo haber permitido una humorada en pleno show Sí A Tinelli no le habrá gustado un pito Y yo no sé si con lo de Los Medanos Nos quiso decir otra cosa ¿Fue un meta mensaje? ¿Qué? ¿Y qué podés hacer de prohibido en Los Medanos? No debemos dejar en cuatricina ¡Marcelo! Piensa mal y acertarás ¡Marcelo, no! ¿Cómo que? ¿Con toda la familia ahí? No, no precisamente No Bueno, jurado de la voz Intriga Sí Ya nuestra producción les agarró la vuelta Tienen tres días buenitos Y tres días que se ponen infernales Insoportables Insoportables Y malos ¡Epa! Vamos a ver la secuencia Mirá Nos tienen acostumbrados a que son un dulce de leche Había comer todo, es riquísimo O sea, estuvieron brillantes Soledad Canto Increíble Vos, Santi, también Por eso fue tan bonito el todo de esta presentación ¿Vos le crees? Fue muy agradable Nos regalaron un momento recontracopado Es tan buena Tremenda batalla Tremenda Las dos uniformes O sea ¿Qué dice? Te digo que me la disfruté Pero full, full, full No se entiende lo que vos hablás Juntos fueron dinamitas O sea, la rompieron Me gustó mucho lo que hicieron Se disfrutó todo Y me gustó mucho que Se me olvidó que era una batalla ¡No! Se me olvidó que había que escoger O dar su opinión Y que uno tenía que estar Completamente Sí, sí ¿Sabes? Alto Virgo Pero esta semana Se pudrió todo Dos Uno Aire Oh Yeah No va a ser tan fácil No Aunque me esquives como quieras Tras de ti Voy tras de ti ¡No! ¡¿Qué está pasando?! Siento un pelo de... De inseguridad por tu lado Escucha esto que es insólito Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, lady Es que me gusta sola más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Hubo unos accidentes de afinación Que se mantuvieron en gran parte de la canción ¡Ah! ¡Mirá vos! Yo tengo que decirte la verdad, Montaner ¿Qué? Sentí que estuvo... Sentí que estuvo borderline grave Yo me la quiero robar Sentí que estuvo borderline grave En mi opinión Tranquilo muchachos, no pasa nada No pasa nada Una equivocación Este no es tu... No, no Esto no es para nada tu mundo Montaner dice que le gusta ser parejo Pero en su batalla puso a un chico que canta folclore A cantar música urbana Que por más que intento no se va Me gustas tú nada más No me importan las demás Estuvo muy grave mi opinión ¡Aguantá! ¿Quién te lo amistá? ¿What's in Zane? No te tengo cerquita Mientras una vaina loca que después no se me quita Es que Melita tú eres la favorita Baby tú tienes lo que Dios me necesita El dinero que yo quiero No es barba que el dinero Yo viajo al mundo entero Si por ti no hay pelo Siento que por ti desespero Cuando no te tengo más Se notaba mucho que no era el género de Juan Manuel Y me daba mucha ternura Entre comillas verte como Sobreponerte a eso Con lo difícil que se notó que fue para vos Súper desacertada la presentación ¡Uf! Lo dijo Y esta muestra de endurecimiento extremo Por parte del jurado más buena onda de la tele local No terminó con esta fallida performance Ya que hasta la siempre risueña Lali Tuvo que ponerse la gorra con sus propias apadrinadas Empato Yo a diferencia de mis compañeros Cuidado chicos No voy a ser tan amorosa Tengo miedo que termine muy mal esto O sea, pasó una re mal Y no quiero ser mala onda pero Si tenés cojones Decilo No han estado a la altura para nada Haceme la con Haceme la con Haceme la copia de la chiqui que quiero Ponela en el Lord Ponela en el Lord Ponela en el Lord Ven que yo más prefiero Pero bájenlo chicos Ese no es el texto De nada Ni del programa en esta instancia Ni del equipo Qué personalidad que tiene O sea, ninguna vino acá a ganarse un lugar Al programa Es lo que yo siento ¿Cómo pegas? Repito Lo digo con todo el respeto del mundo Porque para mí cantan hermoso las dos Pero yo no me quedaría con ninguna hoy Yo te veo todos los días por el televisor Y es muy difícil dar una devolución Cuando no te pasó nada Loco, basta Por favor, basta O sea, fue un desastre A mí me da pena que se hayan perdido la posibilidad De lucirse Claro De haberla descocido O por lo menos haber hecho una linda interpretación de esta canción Eso no te puede ser niña Ya va, ya pasó Barrida Bueno, mi amor Es cuestión de poner Por ahí se puede hacer un estudio matemático Antes de ir Son los lunes, los miércoles, los viernes Son los días nublados Viste Hay que agarrarlos en el diaposito A veces graban Graban muchas cosas seguidas Y están cansados ¿Cómo saber? Y ya lo agarrás cansado No hay que ir a la tercera grabación No, que no te manden al último programa Porque ya están hartos Es que lo que es saber de televisión Se graba mucho Igual a mí me gustan mucho Me gustan mucho los Montaner Todos ¿Los tres? Vos sabés que sí Yo los criticaba Pensaba que eran ocupas del programa No ¿Cómo son? Opinan y me gustan mucho Me gustan Todos los Montaner, Mau, Rija El Patriarca Todos Los tres Están muy bien Evalúan bien ¿Me parece bien? Evalúan Montaner Evalúan Montaner Evalúan Montaner Evalúan Si tenés algo que decir Estaba bailando ¿Qué dices? No, no, no Ahora, ahora ¿Qué criticas? ¿De qué hablas? ¿Qué tenés que decir? ¿Por qué hacés así con la mano? ¿Qué pasa? Son lo mejor de la televisión en este momento ¿Viste? Sabías que iba a decir eso ¿Quién es tu preferida? ¿Quién es tu preferida? Pensé que ibas a opinar algo de Montaner No No, porque Montaner Y hace así Para No No, no, hace así Pensé que tenía que ver así ¿Qué diga cuál es la preferida del panel? ¿Eh? ¿Qué diga cuál es la preferida del panel? No, no, no La chirú La chirú Aplauden sola ¿Qué diga cuál es la preferida del panel? 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 No, no, no No, no estoy de acuerdo No, no Sí, sí, sí Bueno, quiero saber qué qué opinas No, no Ustedes son el mejor programa que hay Tomate la luz Sácame el de Ramones ¿Este quién es? La Lali Es Lali Es Lali ¿Qué es el de Ramones? La Lali me encanta No Lali Lali de la tos argentina Tomate Lali Si Lali va muy malhumorada La mini Lali, mirá ¿Quién le dijo que se conoce a Lali? No, bueno, pero La gatita quiere Lali Es Lalo más que Lali Si Lali está muy malhumor Le mandamos a nuestra Lali La Lali de la tos Claro La Lali de la tos es más buena Es más buena Está malísima Cuando Lali está brava, está brava Y tiene los pelos igual Sí ¿Viste que ahora hay un fenómeno Que las chicas De que se van ahí al lado De bien, bien al lado del escenario Mueren por Lali No quieren Sí, beso Harían cualquier cosa por Lali Cambiarían Porque besa mucho ella Beso Y se pasa ¿A vos pasa algo con Lali? Me gusta Lali, sí ¿Quién no te gusta? ¿Quién no te gusta mejor? La besaríamos en la boca, ¿no? ¿Todos? Sí Sí Todos, todos Sí, dice un nuevo Sasuña No puedo violar a Anu No ¿Qué así es? Marano, Marano, un abogado Marano Un abrazo Ponle magia a tus platos con los productos de la familia Natura Decirle abracadabra a tus comidas y transforma tu cocina en un... Se me parten las milanesas cuando las quiero dar vuelta en la sartén La verdad estoy asustada Debería utilizar un utensilio apropiado Escuchen Usted la agarra de la puntita y está tan dura Capaz ¿Cómo? Usted la agarra de la puntita y está tan dura Capaz A la pepeta No desarmen lo que estoy diciendo, ¿eh? Puramente gastronómico O sea... Hasta que no lo saquen de contexto No me saquen de contexto No lo editen Para bendita Claro que sí ¿Quiere más? Una pasadena ligera Aplastando así Haciendo presión Pero no demasiado Cuidado, ¿eh? Para que se adhiera algo del panco, del rebozador o del pan rallado Cuidadito Por la humedad de los huevos ¿What? Por la humedad de los huevos ¿Por qué la agarra de la puntita y está tan dura? Agarra en la puntita, Tere Yo te voy a pedir a haceres la banana y me la pise Te gusta la banana, ¿eh? ¿Tenemos el archivo? La SAC limpia bien con un cepillito, no las pela Si quiere, las aceita un poco Cuidado Y las clava en el horno ¿Cómo? Y las clava en el horno ¿Cómo? Y las clava en el horno En el horno Lo importante es buscar una apertura En el horno ¡Wop! ¡Wop! ¡Se entró atrás! Es una experiencia, Mariano, ¿eh? Una batata caliente en el horno ¡No! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! ¡En el horno! ¡Se equivocó! ¡Es la huerta! Y la cocina, además, viste que van tomando un vinín que tienen ahí aparte siempre Y cuando te querés acordar, al final del programa... La comida es porno ¿Puedes ir por una vez? Es erótico A los de Calabrese y les me echaron la cola Conchicolita 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 Pero da para esos chistes de doble sentido Le mandamos un saludo a Calabrese A Calabrese Y a todo el equipo Genio, ¿eh? Genio Que hacen unas cosas riquísimas En un colchón canon disfrutás más Porque siempre hay un canon ideal para vos Un canon donde el placer se siente Todos los días Todas las noches Y con este frío No hay nada más lindo Que darte un... Bueno, Adriana Aguirre Diva total Una diva es diva hasta el día que se mueve Sí Y Adriana Loé De hecho Hasta hace poco estaba trabajando en teatro Con un arnés Dando... Sí Un estado tremendo No importa la edad que tiene Perennial Con García no va más Tengo entendido Y está estrenando novio Artista Y talentoso Ah, siempre le gustan artistas Sí Sí Artista siempre Es verdad Ha ido de... Este... Ricardo García No, y antes con quién estuvo Espera Déjame acuerdo Para mí toda la vida estuvo con García No 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 me acuerdo ahora Para mí estuvo con Ricardo Bauleo Puede ser El tiburón del fin Que no cambia de los Ricardos Que se decía que estaba O con Víctor Bo O con Ricardo Bauleo Tiburón o del fin Vamos a verlo, por favor Lo jodido Sobó La patria chimentera Tendría que prenderle una vela Todas las noches A Adriana Aguirre En agradecimiento Por las incalculables horas de material Que la mediática actriz Les continúa brindando Desinteresadamente Y la última joyita De esta hermosa colección De bombas periodísticas Es posiblemente La más insólita Hasta la fecha Sucede que la querida Adriana Estaría viviendo Un explosivo romance Con el joven trapero Paco Amoroso Y nuestras retinas Dieron tres vueltas carnero A todo esto ¿Alguien está yendo A contener a Ricardo García Antes de que rompa El primer hervor? ¡Miren! A la pepeta ¿Vos estás con alguien O estás solita? En cuanto al amor No podía parar de tener sexo ¿Cómo hacen ustedes? Dos pistas Tengo el culo lleno de preguntas Es muy joven Muy bien Y viaja Viaja, viaja, viaja Viaja, viaja Carísima, mi amor A ver lo que dice el portal Adriana Aguirre Empareja con un trapero 45 años menor Si lo hacemos Lo hacemos bien ¡Arriba! ¡Toda! ¿Es del ambiente? ¿Es actor o nada que ver? Es del ambiente El ambiente El ambiente Leche Trap, reggaetón No, ya eso no Cinco en cuenta El destape Adriana Aguirre sacó a la luz Su romance con Paco Amoroso Le digo Paquito Porque cuando lo vi yo Dije ¿Qué? Me quedé como What the fuck Todo el concurso Escuchando un teléfono que suena ¿Gabriela? Que suena Que suena Ricardo García Es el musicalizador No, no, no Es Ricardo García ¿Qué te está llamando? Bueno, me está llamando La persona que vos Te estás imaginando ¡Adriana! Le decimos que estamos en vivo Adriana No, bueno Pero él insiste ¿Cómo se llama? Eh, eh, eh Eh El espumoso Puta madre ¿Cómo se llama? Francisco, pero Frank, le dicen Pancho Bergoglio No, pa Pa Paco Cuidado Paco, vos cómo le decís Paquito Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Paquito Me gusta, Paquito ¿Y él? Paquito, Paquirri ¿Y él cómo te dice? Paquito, Paquirri ¿Y él cómo te dice? Una gana de matarlo A besos ese fin ¿Y él cómo te dice? Paquirri Me gusta Adri, Adri No, 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 no ¿Qué es eso? Y ese tipo de gogo que me dice ¡Vímonos! 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 ¿Sí? Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, estar con uno de 25 O con uno más como contemporáneo La cabeza de la chuta Enorme ¿Y cuál es? No sé, no lo sé La diferencia es muy grande Es una cuestión de elevación ¿No es el novio de la chica? No, 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 no No, pero viste que bien la chica y yo Es que la sugar mami Porque ella es una sugar mami Y yo también la sugar mami ¡No estamos, mi amor! Es otra Argentina Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Barrida ¡Gracias, señor! Perdón ¿Está todo bien? Hablamos de pareja de Adel Aguirre ¿Qué hizo mal el informe? Y no nombramos a una de las 10 personas más famosas del mundo Entre las... Paradona Enloquecido, dicen Diego, en un momento con Adriana En los 80 No, no, Adriana Y los que se pueden nombrar Y los que no se pueden nombrar Desde Luis Aguilé hasta... No, no los nombres Hasta Pablo Alarcón en una época Yo también quiero mi trapero El trapero que me corresponde a mí Chicos, ¿quién me corresponde? De un trapo De un trapo De un trapo Que me llame vos Que me encanta No, pero no es así ¿Vos viste la del sex appeal de Adriana, querida? Claro Yo también puedo bailar y todo No, no ¿Quién es trueno? No sé No, no te llamo Necesito un trapero para mí Un trapito Acá en Palermo medio montón No Te falta sex appeal No, no, no Yo quiero reivindicar la figura de García Porque están diciendo que los jóvenes Y que si yo y García en la casa se quiere matar Por favor, este Paco por eso tiene talento de verdad Y García ahora está solito Pero además si vos decís que nada te interesa No, pero un trapero está desganada Claro, vos emitís un mensaje de asexualidad absoluta Claro Que trapero se te va a acercar, mi amor Mirá que hay que cumplir ahí, eh Tres plumas nos invita a probar la mejor calidad y variedad de licores En sus más de 30 opciones Para que vos puedas elegir el que más te gusta Café al coñac Chocolate amargo Este es el de Monchelo Riquísimo Mirá, estoy tentado de todo Ahora lo voy a abrir Chocotela Chocolate blanco Algunos de los sabores de la línea de licores Tres plumas certificadas Y libres de gluten Porque si hay licor que sea trebusco A ver, a ver ¿Te gustó esa? Me gustó ¿Por qué no quieren a Medina Flores? Próximo bloque Quedate, por favor Estamos haciendo alguna hasta cierta instancia Y a último momento Pará, quiero acabar yo Últimos días de Black ¿Qué tienen todas contra mi amigo Medina Flores? Yo le digo a Medina Flores ¿Por qué? Flores Hay intimidad Porque dice la verdad Siempre Para él vos vas a ser siempre grasa Discúlpame que te lo diga No te lo va a decir Pero te lo digo yo No es lo que me dice a mí Porque quiere quedar bien A mí me manda mensaje Y dice ¿Qué estilo particular? Es lo que te dice a vos Edith No a él Claro A vos A mí no me quiere A vos Con vos quiere quedar bien Pero para él Beto A él le parece sexy Una persona que se llama Beto es grasa No, no, no Nunca dijo eso De vos dijo cosas horribles Sí De vos sí Y con razón Sí Yo me meto con el Edith Que la verdad Edith Como Edith Piaf Finís Mi nombre es Bautista Bautista está bien Perdón Edith Piaf Cantándola así Igual que Edith Piaf Te sale La vida en ruina Dice que talentosa No, es en ruina La vida en ruina Tienes razón No, la vida en ruina Escuchá Escuchá Para vos Elena Roger En tu cara Buscá la vida en rosa La vida en ruina Ahí está Ahí está Canta, baila Pobre la Piaf Pensé que me la ibas a tirar Revolcándose en la tumba Esta Pobre la Piaf La vida en ruina La vida en ruina Mandó una carta de documento Elena Rosa ¿Cómo terminamos? De Medina Flowers A Edith Piaf Porque soy Edith Piaf Y no me valoran Nada Edith Piaf Para mí tiene razón El repudio Repudio Que encabezan Georgina y Carmen Sí Y a ti Díaz Piaf ¡Suscríbete al canal! 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 Allá vos. Vos lo deberías defender porque... No armamos grupos de odiadores acá. No. De ninguna manera. Yo básicamente soy hater. No dijo, Georgina es fea, no lo dijo. No, no lo dijo. Se lo he inventado. Se le caí en la cabeza a Lío Pecoraro. No, 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 eh, portate bien. Bueno, basta, chicas, han estado muy bien. Todos brillantes, todos, pero hay que irse... Mirá, te voy a decir una cosa. El tiempo es tirano. Qué creativo. No se dijo nunca. Revelador. Está bien. Lo mejor detrás de cámara, en el control, en la calle, en las islas de edición. Bien, Tamara, ¿eh? Gracias. No quiero planear. ¿Qué? Le estoy enseñando a Ani a usar aplicaciones. No pueden esperar a que termine el programa para mostrarse cortes de pelo y color de... Pero pensamos que ya estaba. Quédate contenta y voy. Gracias por estar siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí. Que Dios te re bendiga. Chau. 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 Gracias por ver el video.